Bordados Linares te ofrece variedad de prendas en dama y caballero, camisa escudería, uniformes de oficina casual y oficial, para restaurar, playeras tipo polo, cuello redondo y para tus eventos, todo con tu logotipo bordado o estampado, atendemos pedidos en toda la región, oficinas de entrega en Montemorelo y Allende, visítanos en Protasio Rodríguez y Coctemoc, teléfono 2143020.